Bueno, don José María Sánchez, y al tiempo van a ver ustedes lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal a propósito de las declaraciones por escrito, ¿no? José María. Bueno, lo que dice la ley, supongo que ahora lo veremos en pantalla, es sobre esta citación para declarar como testigo de Sánchez, pues la ley dice varias cosas que son relevantes, ¿no? Y que el juez ha interpretado como ha creído que deben ser interpretadas. En primer lugar, la ley permite que, sí, ciertos cargos públicos declaren por escrito, en su condición de testigos. Me permito recordar a este efecto que en España declaró por escrito en el juicio de Matesa ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo, Franco. ¿Por qué esto parece que es todo así como una cosa novedosa o de la democracia? No, no. Declaró Franco por escrito. Porque tenía conocimiento de aquel asunto, porque presidía el Consejo de Ministros, además de ser jefe del Estado, hasta que lo empezó a presidir el almirante Carrero Blanco. Bueno, entonces, luego sí, podría declarar por escrito en su condición de presidente del gobierno. Ahora bien, lo que el juez ha dispuesto al motivar su resolución es que declaren la Moncloa, porque el juez ha considerado que aquello que puede decir Sánchez en condición de testigo no lo sabe por ser presidente del gobierno, sino que lo sabe por ser el marido de Begoña Gómez. Claro, ser marido de Begoña Gómez no es ningún cargo público. Y haber estado en dos reuniones... ¿Y por qué el juez ha razonado estos términos? No porque el juez se lo invente, sino porque el juez ha decidido citar a declarar como testigo a Pedro Sánchez, porque Barrabés dijo en su testimonio, como testigo antes de ser imputado e investigado, que él había asistido a reuniones con Begoña Sánchez, en las que estuvo presente Begoña Gómez, perdón, en las que estuvo presente Sánchez. El lugar donde celebraron a este efecto me parece que es irrelevante, si fueron a la Moncloa o fueron a una cafetería en la calle Serrano, da igual. Aunque a efectos políticos no lo sé. A efectos políticos no lo es, pero a efectos judiciales da igual. Lo cierto es que Barrabés dijo que en esas conversaciones habidas con esta señora, que era con la que le entendía lo que sea, ese negocio, ese máster, lo que sea, renuncio a calificarlo, estaba Sánchez. Luego Sánchez escuchó de lo que se habló, luego Sánchez es testigo de esas conversaciones. Luego es un elemento suficiente para que el juez lo llame a declarar como testigo de aquello que vio y oyó. Y aquello que vio y oyó, efectivamente lo vio porque era el marido de la señora que mantenía esa conversación con Barrabés. Y además hay una circunstancia adicional que es la que probablemente ha sido determinante de la voluntad del juez de citar a declarar como testigo a Sánchez. Y es que cuando ha sido interrogada sobre estas cuestiones Begoña Sánchez, no ha declarado. Luego hay unas conversaciones que el juez considera relevantes en su investigación y a mí me parece que todo esto es razonable, que considera relevantes en su investigación, de la que solamente tiene una versión, que es la del señor Barrabés. Y su interlocutora guarda silencio. Pero hay un testigo que resulta ser el marido de Begoña Gómez. Y luego está por último la cuestión de si Sánchez debe declarar o no toda vez que la ley permite no declarar en contra del cónyuge, pariente por afinidad y otros parientes. En contra. Esto no le exonera. Uno, de comparecer ante el juez, sea en Moncloa, sea en el juzgado. Dos, tampoco le exonera de contestar a preguntas cuya respuesta a él considere que no pueden ser utilizadas como cargo contra su mujer. Luego el silencio en la ley es un silencio siempre dudoso, porque si el testigo, el testigo en este caso, el marido de la mujer investigada, el marido de la mujer, mujer en sentido de cónyuge, guarda silencio es porque considera que aquello que se le ha preguntado pudiera constituir prueba de cargo contra su mujer. No es que la jurisprudencia diga que hay que interpretarlo así, porque si no habría que considerar que la ley, como digo, tiende una trampa. En lugar de liberar al testigo por el parentesco, tendería una trampa al testigo. No es eso, pero al final que guarde silencio o deje de hacerlo o conteste parcialmente, sí será valorado por el juez en la fase de instrucción, es claro, a mi juicio.